Estamos con Morja, de los compañeros del Movimiento de las Tarjetas Rojas de Airbus, que ha concluido en estos momentos la manifestación que venía desde la factoría hasta la puerta del Ayuntamiento. Y lo tenemos con nosotros para que nos cuente cuáles son las reivindicaciones y el motivo de la lucha de los trabajadores de las tarjetas rojas. Bueno, pues el motivo que no están aquí es lo que lleva a la causa de la subcontratación. El lema de hoy ha sido, mismo trabajo y más condiciones. Tenemos una serie de condiciones que nos degradan respecto a la plantilla oficial de Airbus. Y bueno, lo que estamos reivindicando son cinco puntos básicos. El tema de las rutas, que tenemos acceso a las rutas, acceso al comedor con las mismas condiciones y pagando lo mismo. La eliminación de la cesión ilegal de trabajadores, que hay gente de la plantilla de Airbus que directamente nos dan órdenes. Que haya, se cumpla el artículo 59 del convenio de Airbus, que se garantice la subrogación. Que se va a una empresa, que la calle venga, que nos meten las mismas condiciones. Y luego la eliminación de las malas condiciones de las casetas. Que en invierno están trabajando a tres grados de temperatura y en verano a cuarenta. Estamos reivindicando que los trabajadores de Sanayi trabajan con las condiciones dignas. Te voy a licenciar para la plantilla de Airbus también. ¡Aplausos!